aquí la raza acostumbra venirse a tomar una chévez yo he venido ahí está bien está baratillo y algunos llegan en moto qué tal como está la ordenación laurencio laurencio como te va bien bien aquí andamos presumiendo me tuvo break out ya tenemos una brita 2019 es tu primera moto bien viene siendo la segunda porque la primera nomás dure con un mes y medio pero que motora era una moto 200 una kawasaki 200 chiquita a buena marca pero no es moto comparado con esta verdad comparado con esta es tu primera moto moto y luego que elegiste canijo no manches una break out me gustó mucho esto fue el determinante para la determinante de haber varias y la agencia la carretera y lo primero que la primera moto que vi que me gustó fue esta la break out su horquilla extendida la llanta más grande delante y sobre todo la llanta la llanta si es muy llamativas y la línea en general muy antiguo esta máquina o este diseño es muy imponente si este tipo que de las otras motos también son muy bonitas pero a mi gusto esta fue la que pasa aquí abajo al frente eso fue lo que me gustó la posición mandos adelantados te ves bien perdonavidas verdad yo siempre digo que no nos hagamos lo hacemos para llamar la atención en cierta forma en cierta forma puedes decir si a mí me gusta que me volteen a ver cuando mismo le suena con ganas porque ese ruidito así como te todo se oye y se eleva tu ego así traigo una harley traigo un motor y todos y te la bañaste o sea tu primer moto la que más te gustó cuando fuiste a la agencia fue una break out tienes que elegir de lo más top no sabía yo que era de los de los más top buenos gustos buenos gustos que va bien me queda canijo el precio me fui para atrás cuando me dijeron estas son de las más caras pero bueno rompimos el cochinito y juntándole verdad a ver por cierto esta la compraste de medio uso o casi nueva porque no porque es dos mil diecinueve trae dos mil seiscientos kilómetros nada no el dueño anterior un saludo joaquín joaquín estás viendo muchas gracias que me cuidaste la moto es el único dueño nadie sabe para quién trabaja si este lamentablemente la tuvo que vender por trabajo no la estaba no lo puede usar y este anunció yo fui a verla y nos pusimos de acuerdo y si me la dejo un buen precio y posiblemente está a ver ya viene con accesorios y agáchate mi estimado los móviles y atrás los vans y si suenan matón ahorita la vamos a escuchar ahorita lo vas a escuchar que más le puso el este juan que es la modificación para que haya caballaje este juan ya lo trae ya lo trae de agencia porque cambian la bobina cambiaron la bobina dice hables a esto de acá si es ok un chip y en el en el cuando te hacen esa modificación te dan el kit del programador allá el cable si tú quieres hacer el stage 2 ya tienes ese kit ya tienes el accesorio para actualizar más llevas a la cadencia que también el chip y ellos te lo programan allá ok cambia a más más caballos más potencia ya para qué quieres más que tenemos otro 114 mil 800 y pelos te dices no lo traes ahorita puesto pero te venía incluido el bar no y la parrilla es correcto el respaldo pues la parrilla que más trae básicamente eso lo que le puso no así es esta parrilla yo se la pongo porque es como el anillo de gente que te es para la acompañarte ante la no te dejan ponérsela para que no subas a nadie o qué quisiera que se la dejara puesta para ella y bueno ya trae los posapiés mira también para la acompañante y de bueno sé qué más decir de esta moto ya la he reseñado un montón de veces prende el agua dinos cómo suena tu moto 2019 que chulada ahí apagamos la apagamos ella de presencia verdad ya ella presencia ya en el 19 ya salió con ese y aquí vemos el ajuste para la suspensión está impecable así pero para cada caso que no para la horquilla no no parece para la horquilla bueno así se daña o se pierde a neta no sabía eso mientras el cargador de usb trae cargador de usb acá para poner el teléfono para cuando te toque repartir vídeo rápido ahí vas cargando el celular se vería muy botana no tu mochila acá atrás no digo con todo respeto para quien lo hace no pero esto es una locura de moto miren nada más el detalle dice harley davidson en el asiento el ancho es el el pues el genial muy cómodo ay wey cuánto te costó está esta moto esta moto la pagamos alrededor de 350 mil pesos 350 mil es un precio me parece muy bien porque los accesorios que ya trae el modelo y comparando el precio de la 2022 pues está razonable cuánto anda a la 22 22 460 a no si te robaste una lana porque está está prácticamente nueva linea igualita verdad ya la 22 esto ya venía así con leds esto no se lo puso el dueño en la anterior así sale de hecho me tocó ver en febrero tenían en las carles tenían esto todavía y era la misma tal cual cuando yo voy a ver está la comparación no le falta nada 6 velocidades verdad 6 velocidades crees algún día migrar a otra moto o con ésta te vas a quedar porque es que también depende de lo que platicamos para que la quieres que te dijo tu esposa cuando le dijiste que le ibas a comprar nomás llegaste con ella no de hecho me acompañó así acompañó mi familia porque les dije vamos a ver una moto y ahí estaban casualmente mis hijos y este estaban así de que vieron la moto y yo como había platicado mi esposa este no estaba de acuerdo dijo yo pusiese un gusto que te quieres dar y ya tienes es que no es un gusto de ahorita es un gusto de hace 20 años y yo esta moto no la compré ahorita la compré ahorrando desde hace 20 años por decirlo así claro que ya más o menos conté que podía y que bueno y tenías en tu mente que fuera una harley porque hace mucho en los 80 también está de moda te acuerdas la la honda así es una muy bonita que se llamaba los fantasmas una chopper muy bonita se me fue el nombre pues estaba la chadur la red de la chadur yo me gustaba mucho esa moto en los 80 está en la prepa y este se me quedó esa idea pero luego viene lo de la harley viene de estados unidos y como es y quieres saber las motos también que son muy bonitas y me gustó y dije no sabes que voy por harley porque también las otras motos son muy bonitas pero siempre harley tiene algo hay algo que nos atrae verdad aparte del hombre tiene algo más y le recomiendo si quieres ver este avítate la serie está muy interesante la serie dejarle la historia así como no como no sí claro pero no sabemos que tenga harley que nos llama tanto la atención que es muy aspiracional es extraño tiene algo que esto porque si tú es una moto de otra marca bonita y con potencia pero nombre harley harley y mira que yo adoro la honda las hondas hay motos muy fregonas como la chau 750 de una suzuki boulevard a una locura está muy bonita más económica también grande pero dices harley 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 quizás algún día cambia esa honda pero ya tuviste tu harley más correcto y vean nada más cómo está el emblema metálico resaltado me quedé que qué envidia en mi estimado o sea quisiera comprarme una de estas estoy entre esta fat boy y la street bot quieres todas creo que la fat boy yo la veo y aquí para acá igual sabes que la fat boy si hay muchas y es el único motor y todo pero sabes que lo que no me gusta en lo personal a mi la fat boy no mostró tiene un aspecto como musculoso al frente la horquilla si muy abierto esto de aquí se me hace muy grande y el poco muy grande si ese fue y los rines cerrados es raro lo de los rines cerrados te entiendo en algunos y es por ejemplo los mil veintidós la fat boy está muy bonita ya se ve menos los brazos que tiene que los lados estos de aquí vienen muy muy bien sí miren es la primera vez que maneja una breakout este está asegurada no quiere el estacionamiento le voy a dar una vuelta te prometo traerte la intacta y dicen que la moto el caballo la vieja no se prestan verdad pero va a ser una excepción y yo soy muy miedoso a manejar motos ajenas porque pues cuesta en la lana dicho dice el dicho lo que no si sacado a ver me gusta mucho que es muy bajita pero por el ancho del asiento pues mis piernas el arco se abre mucho y no alcanzo a pisar por completo pero es la la misma posición que tengo en la misma altura que tengo en la 883 los la transmisión está todo a madre entra muy fácil la de neutral muy fácil cuánto pesará no sabes? creo que 180 180 no pesa más la mía pesa 2.50 ah no entonces te mames no 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 Ya, cerca de mi estimado Sí, lo que ya les había dicho antes, sí estoy muy chaparro para esta madre. A ver, te entendí lo de la pata lateral. Ya, te entendí. Sí, mira, o sea, muy apenita si alcanzo. Acércate un poquito. Si yo me quiero hacer hasta atrás, recargarme en el respaldo del asiento, muy apenita si alcanzo los mandos. O sea, no sé. No sé cómo se puedan hacer para atrás tantito. Sería a lo mejor recortarle aquí. Sí. A ver, asegúrate que está bien montada. No se me vaya a caer. Sí, el soporte lateral sí está raro, ¿verdad? Sí, sí. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Sí, como que tiene un medio paso. Tiene un medio paso, sí. Y te vas con la finta, ¿verdad? No me pasó eso, que llegué a la mitad, pensé que estaba ahí, y hasta el otro lado. Pero alcanzaste a meter el pie. O sea, queda parada 45, queda acostada 45. No se cae, no sé dónde topa, si se ve aquí en estos, trae aquí unos tornillos. En los posapiés, sí, yo creo que ahí, yo creo que ahí. ¿Por qué no se cayó? No, no, no se acostó por completo. Sí, pero tiene un medio paso esta. A lo mejor algo de aceite, de grasa, digo. O no, no sé, hay que checarlo. O te acostumbras, a lo mejor. Yo como nunca había manejado una, no sé, güey. Sí. No sé. Le di la vuelta aquí al estacionamiento. Apenas se alcancé a meter segunda, pero se siente el torque, se siente el stage one. Un tipo que iba en un carro me saludó, me felicitó, como si fuera mía, güey. Está bien bonita. Una de las cosas es que siempre la vas a ver. Siempre está a 980 revoluciones. De 950 a 980. O sea, por ejemplo, las normales creo que son 600, 650, 700. Esta por la programación, siempre va a estar arriba. Siempre está arriba. Sí. Ah, ya te entendí. Bueno, ¿te vas a sumar a nosotros a la rodada? Claro, vamos a ver, este, para quitarnos el miedo, ¿verdad? Vamos aquí a una carretera muy poco transitada, 100 kilómetros. Almorzamos, con muy pocas curvas. Y es para bikers novatos como nosotros. Divertirnos. Muy bien. Perderle el miedo, no el respeto. Perderle el miedo a las motos. Y pues muchas felicidades, genijo. Hombre, muchas gracias. Está bien fregona, bien fregona. Te regreso la llave. Ay, güey, ahí está. Y admírenla. Si se lo topan en la calle, salúdenlo. ¿Tienes Instagram para que vean tus fotos de la moto, no? Sí, Laurencio Nava. O en Facebook, La Nave. La Nave, así te encuentran, ¿no? La Nave, con Laurencio Nava en Instagram. ¿También vendes carros? Sí, todo lo que se sufrezca, de compra, de semi nuevos. ¿Ahí en La Nave? Estamos a su nuevo, claro que sí. Ah, va. Qué chulada. Gracias. Diles adiós. Gracias, saludos a todos. Bye.